Es mi afición hacerlo enojar antes de que entre al aire, es mi pasión hacerlo enojar porque unos minutos se le gusta entrar al aire. 9-23, Chavos Rucos, Miguel Zacarías. Hola, ¿cómo estás, señor? Buenos días. Está enojado. Sí, está enojado, sí, exactamente. No, no, Milanias, Fernando Velázquez. Muy buenos días, Toño. Tema de hoy. Sí, el día de hoy, con motivo de lo que tú no sentiste porque andabas en tierras extranjeras, el lunes, réplica del temblor. Para muchos fue nuestra primera vez, pero... O sea, desde hace cinco años... Yo no lo sentí. ¿Tú sí lo sentiste? Yo solamente he sentido una vez un temblor al día siguiente del del ochenta y... No, es todos los días. Pero ese temblor es de diario. Ese temblor es de diario. Sí, me tiene mi esposa, una persona. Fui a... bueno. Ah, bueno. Entonces, es como qué fenómenos naturales nos han marcado. Digo, habrá algunos que... Y que te ha tocado también. Exacto. Y que tienes conciencia de... Porque como decía Toño, en León, salvo las inundaciones, o sea, los enzarcamientos que ha habido en ciertos momentos... Y en ciertas colonias. Y en ciertas colonias nos ha tocado. Pero por eso hablamos de los que nos ha tocado, si nos... si te tocó visitar algún lugar, en nuestro caso cubrir... O simplemente que te haya dejado muy marcado por las escenas que viste en televisión, ¿no? Ok, claro. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, en el 2004, que es la primera vez que empecé a conocer que era un tsunami. O sea, yo ni siquiera en mi vocabulario tenía la palabra tsunami. Hasta que vi lo que pasó en el sudeste de Asia, bueno, me acuerdo mucho de Filipinas, las escenas, yo decía, ¿cómo? ¿Por qué el mar? ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿qué es un tsunami? Luego decían que era una ola gigante, entonces me imaginaba así, reiterarlo, una ola como de tres kilómetros de alto. Pero es que, de verdad, lo que vi, las escenas me impactaron y fue a partir de ahí que dije, ah, ok, esto es un tsunami. Y luego ya cada que decían es que después de un terremoto puede haber tsunami, bueno, cuando pasaba en... Pero esa parte que dice Fernando, Miguel, en nuestra época se hablaba poco de tsunamis. Sí, claro. O sea, yo no sé si sea un tema que acontece solo recientemente o que periodísticamente, mediáticamente, porque temblores siempre ha habido, eso sí, ¿no? Pero por la latitud de donde ocurren, yo creo que antes, por el tema del internet y demás, no era fácil que llegara ese tipo de información acá, ¿no? O sea, era como lo que pasaba en tu continente y a lo mucho, y después de mucho tiempo, de algunos días. Así es. Víctor nos dice, el temblor del Distrito Federal, San Juanico. Ah, pero San Juanico no es natural, tú hablabas de natural. Las dos veces que se desbordó el malecón del río aquí en León, el huracán Gilberto en Monterrey, soy clase, soy clase, enero de 1972. La inundación del Boulevard López Mateos cuando la gran plaza se inundó, la zona piel cuando la pizzería que está en las torres se inundó. Las lluvias de malecón, o sea, que fue un caos y los estacionamientos subterráneos inundaron, ¿cuándo fue? ¿El 2000...? En la década pasada. No, no, 14, 2000... Pablo, ¿cuándo fue el partido que el Mecaxe le ganó a León? Fue en 2016, 2017. Estaba Héctor López Santillana, ya estaba Héctor. Ya estaba Héctor, sí. Héctor estuvo en 2015 o 2016. A mí me tocó una inundación en Santa María del Granjeno que fue, yo sí la recuerdo mucho, porque se desbordó el río de aquella zona, en la zona sur de la ciudad, y el agua literalmente nos llegaba arriba de la... 2016. De la cintura. Y así anduvimos, reporteando, incluso andábamos literalmente en lanchas, porque el agua... ¿En León? Sí, claro. En Santa María del Granjeno. Estoy hablando de... Estaba allá en el AEM, estoy hablando de 2000... Entre 2000 y 2004, por ahí, esa inundación, cuando en León se daba este asunto. Me tocó, por ejemplo, también también me mandaron a cubrir... No recuerdo qué huracán fue en Acapulco, que fue uno de los más destructivos. Me mandaron a hacer historias ahí, que estaba la zona del... ¿Cómo se llama? La costera migra alemán, que es la avenida que está... La principal. La principal. Bueno, era. Era ahí ahorita. Y bueno, esa me tocó. También uno que fue, que trajo repercusiones no solamente naturales, sino que creo que son de las primeras campañas de solidaridad que recuerdo. Gilbert, lo del huracán Katrina. Ah, Katrina en... En el 2005, en Estados Unidos. Sobre todo en Nueva Orleans, ¿no? Y sobre todo por el concierto, ¿te acuerdas? En el estadio de los Santos de Nueva Orleans, con YouTube y demás. O sea, que fue un gran, gran concierto justo para recabar fondos para los damnificados de este huracán. Hugo Díaz me dice, me dijo, nos comparte lo que escribió hace cuatro años, que el diciembre de septiembre de 1985, hace 34 años, en un jueves, como hoy la tragedia, a varios nos hizo tomar caminos que no pensábamos. Primero, la impresión de ese día, llegar a dar clases a Lux y encontrarlos poco a poco con información de lo sucedido. De inmediato surgió la necesidad de, imperio, de ayudar. Por la buena voluntad de muchísimas personas de la comunidad Lux, logramos llenar un torton de ayuda para los damnificados de la parroquia Reina de Los Ángeles, en la colonia Guerrero. Bueno, llevamos ayuda el Churro, Oscar Alejandro González, el Gordo, José Arturo Sánchez, Ganemabdo, el del 85, Eugenio Martínez y otros. Nos tocó ver Tlatelolco y no podemos creer la magnitud del desastre. Dos años después, por invitación de Quintín Valderrama, sacerdote jesuita, me voy a trabajar a la Fundación para el Apoyo de la Comunidad, que destinó los fondos donados de las iglesias. Bueno, parte de lo que nos comparte Hugo Díaz a este tema. Yo he sido Paulina, Miguel. Sí, sí fue Paulina. El huracán Paulina fue uno de los 90 y qué. 97. Sí, 97. O sea, los más destructivos en México, Wilma en el 2005, Paulina en el 97 y sobre todo Gilberto. Ahora, también otro de los que me tocó fue en el, bueno, lo de las Torres Gemelas. No, bueno, pero ya estamos. Eso no fue natural, ¿no? Ah, sí, claro. Ya habíamos hablado de las Torres Gemelas, de hecho. Sí, sí. A mí me tocó, yo trabajaba en el periódico Contacto, me tocó el día del temblor, el día del temblor, por la tarde, nos fuimos a cubrir la nota. Íbamos los reporteros Pedro Pablo Tejada Ramírez. Mejor conocí a un tipo. Ah, Pipo, Pipo, el hermano, que trabajó ahí en Juan Manuel Oliva Ramírez. ¿En qué se fueron? Fuiste compañero de... Juan Manuel. ¿En qué se fueron? En un Atlántico Verde, que era de periódico Contacto. Y yo, los tres nos fuimos a cubrir... Una forma muy diferente. ¿Y cómo mandabas las notas? Este, íbamos a un periódico o dictabas cualquiera. Un periódico para mandar la... Creo que era... Bueno, que se ha decir o no, porque que se ha decir o quedó. Y sí, como dice Hugo, pues, o sea, el llegar a la Ciudad de México en la misma tarde del 19. Y tengo por ahí un escrito que se llama El Nuevo Gilfinete del Apocalipsis, que creo que es de lo poco que guardé de lo que escribí en periódico. O sea, era algo... Los muertos en el Parque del Seguro Social. O sea, son escenas que te marcan. O sea, escenas que... Dice Luis Soriano, este terremoto sí se sintió muy fuerte, pero las inundaciones que se daban en León antes, sí, o sea, es que en León antes de... Sobre todo en Irapuato, Miguel, en Irapuato en la época de los 70s fue una inundación terrible. Sí, 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 pero aquí en León, sí, en los 90s todavía había... ¿Te acuerdas de cuando se... o sea, hubo varias inundaciones en los olivos, se desbordó un día el arroyo este del Salto, creo? Pero también cuando fue la inundación acá arriba de las zonas residenciales, ¿te acuerdas? Claro, también, claro. Este... que... no me acuerdo cómo se llamaba el... es un... tiene un nombre medio raro ese río, este... ese arroyo. No es el del muerto, ¿verdad? No, no, no. El de acá arriba y que también, este... de las últimas inundaciones que recuerdo y que... que sí, fueron... Terribles. Este, sí, para mucha gente en esa ocasión pues tocó... Oye, varias personas, no fue una tragedia, pero sí fenómeno natural que impactó. El... eclipse. Ah, claro. Sí, sí. Si hablamos de fenómenos... Cuando se hace de noche en León y todos los mitos que había de... de... que no lo veas y luego que las embarazadas, que los bebés iban a salir... Sí, no, pero lo de... a mí me tocó, estaba en secundaria o en prepa, no me acuerdo, pero sí, ese eclipse fue todo un acontecimiento. Yo no sé, sin memoria me falla, un cometa muy famoso. El... ¿Hale? Sí, el Hale. ¿Qué año pasó? Debe haber sido ochenta y... No, pues entonces, no sé por qué yo... Bueno, es el más ahí, es el más porque... El cometa Hale, sí. El Hale. Como cuando Miguel le manda sus notas temprano. Ándale, y es así, perfecto. Bueno, yo te decía ahí la 4T, pero tú me decías que no, ¿verdad? No, tú decías, tú decías que... Tú me dijiste que no era natural. Pues no. Yo dije, pues habiendo votado por López Obrador, era natural que tuviéramos este desastre. Pero no te convenció mi explicación, ¿verdad? No, está bien. Vale, vale, vale. ¿Quién más se arribe a Toño Rocha? Ya, pues, este, el desastre que nos tenemos que ir ya, Miguel, ¿por qué? Y mañana es nuestro cumpleaños, es que se aceptan todo tipo de regalos, pasteles... ¿Mañana o pasado mañana? No, mañana, Toño. Mañana. 22 de septiembre cumplimos... Bueno, vamos a ver un informe de gobierno. No, Toño Rocha. Compañeros y compañeras. 22 de septiembre, mañana cumplimos ocho años en este estación. En este estación. No, bueno, pues no sé. Gracias. Tienen que poner la del Puebla, ¿no, Toño Rocha? Ojalá. Sí, ojalá. Es todo por hoy, pásala bien.